Jesús y su papá fueron vinculados a Proceso por matar a golpes a un automovilista. Y ese automovilista era mi papá. Ustedes no entienden lo fuerte que es el tener de incertidumbre y después que te flasheé en Instagram una imagen de tu papá. Ese automovilista era el papá de la tiktoker Kuki Puente, quien ha pedido respeto para ella y su familia después del asesinato. El 26 de noviembre, Jesús y su hijo estaban circulando en su automóvil en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Ese día tuvieron un accidente con otro automóvil que manejaba un señor. Si quieres ver el video de lo que pasó, salta hasta este minuto. En respuesta a este accidente, Jesús y su hijo no decidieron llamar al seguro, tampoco intentaron llegar a un arreglo con el señor, sino que lo mataron a golpes. Y esto no fue una pelea, porque el señor no tenía la intención de golpearlos a ellos, él no quería arreglar así ese accidente, él no estaba para nada involucrado en la pelea. Lo que hicieron este par de personas, si es que así se les puede llamar, es que obligaron al señor a bajar de su automóvil y lo golpearon hasta matarlo. Y todo esto por un choque. Una vez más, un padre y su hijo mataron a un señor de más de 60 años por un choque. Mientras esto ocurría, llegaron elementos de la policía que se llevaron detenidos a Jesús y a su hijo. Tres días después, el 29 de noviembre, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció que ambos están en prisión preventiva porque existe riesgo para las víctimas indirectas, testigos y la comunidad. Además, dice que es necesario que estén en prisión mientras se investigan los hechos, porque al parecer no viven en la Ciudad de México, por lo que existe el riesgo de que huya. Ambos están señalados como probables responsables de haber cometido un homicidio calificado. ¿Y qué quiere decir que sea un homicidio calificado? Bueno, que este fue cometido con premeditación, ventaja, alevosía o a traición. Precisamente como fue cometido este asesinato. Ahora, si llegaste hasta este punto del video y te saltaste todo lo anterior, lo más probable es que estés esperando ver el video de lo que sucedió ese día en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y no lo vas a ver, no lo vamos a publicar aquí. Y también te pedimos que no lo busques en otros medios de comunicación ni en redes sociales, a pesar de que este video se ha vuelto bastante viral. ¿Por qué te pedimos que no lo busques y que no lo veas? Bueno, por varias razones. La primera, porque a nadie, absolutamente a nadie, nos sirve ver cómo dos personas matan a otra que está en clara desventaja. También porque esto no nos debería parecer normal, nos debería indignar. También porque como vimos al principio del video, la tiktoker Kuki Puente, quien es hija de este señor, está pidiendo por favor que ya no se difundan estas imágenes. Y habla sobre cómo la difusión hasta ahora la ha dañado a ella y a su familia. Y por último, porque publicar, difundir y ver este tipo de imágenes es sumamente revictimizante. No podemos perder de vista que estamos viendo cómo matan a una persona y que atrás de esas imágenes hay más personas. Está la persona que murió, está su familia, están las personas que lo querían. No es solamente un video en redes sociales, no solamente son unas cuantas imágenes. Hay seres humanos detrás de todo esto. ¿Qué sí podemos hacer en este caso? Bueno, podemos, por ejemplo, estar pendientes del caso. Podemos exigirles a las autoridades que hagan justicia y que esto no se quede en la impunidad como tantos y tantos delitos se quedan en este país. Podemos también reflexionar sobre cómo reaccionamos nosotros en situaciones como esta. Y recordar que la violencia nunca va a solucionar ninguna situación. Y nosotras en Serendipia solamente podemos esperar que esta sea la última noticia de este tipo que tenemos que compartir con ustedes. Por favor, no normalicemos este tipo de imágenes, no caigamos en el morbo por todas las razones de las que acabamos de hablar. Por supuesto, cualquier actualización sobre este caso se las vamos a dar a conocer en este canal. Compártanos en los comentarios qué han reflexionado sobre este tipo de temas. Tenemos otro caso de una situación bastante violenta en Puebla en los últimos días. Entonces tenemos estos dos episodios de violencia sin medida y sin justificación que no está resolviendo absolutamente nada. Por favor, compártanos qué es lo que opinan ustedes. Con esto llegamos al final del video y para terminar vamos a ver un fragmento de cómo recuerda Kuki Puente a su papá. Esa persona que están viendo era un hombre atento que se conectaba a mis videos y los veía enteros por horas porque me adoraba. Estoy segura de que a él le hubiera gustado que se hiciera justicia y confío en que así va a ser. ¡Gracias!